¡Disgraciada, maldeta! Cholo, cálmate. ¡Disgraciada, vas a ver! Cálmate, cálmate, Cholo. No, me calmas, no, me calmas. Vas a ver, mi señor. Están conociendo lo que soy verdaderamente malo. La gente, la gente se conviene hablando. Cholo, Cholo, por favor, por el amor de Dios. ¡Maldeta recogida! Vas a ver hoy, mantenida, vas a ver. Vas a ver, vas a ver. Y había sido el verdadero González, ¿no? Vas a ver, desgraciada. Esta noche voy, te voy a crucificar. Como a Jesucristo, vas a ver. Te voy a clavar con clavo de doce pulgadas. En tu espalda. Por atrás te voy a clavar, desgraciada. Tranquila, tranquilo. No me atajas.